A al cubo más 3A al cuadrado por B, más 3A al cuadrado, más B al cubo, sobre A menos B al cuadrado, más 4AB. En este caso tenemos estos signos en el que ustedes ven aquí, A más B, 1 sobre A más B, A más B al cubo, A al cuadrado, A menos B al cuadrado, y igual a las anteriores. En este cuadro existe, como estamos en el tema de la integral, lo que nos estamos buscando es que lo escribimos en esa expresión lo más simplificado posible. Ese es todo el trabajo para escribirlo lo más simplificado y lo primero posible. En este caso nos damos cuenta de que tenemos una división de dos expresiones, y veamos nosotros que tenemos en el numerador. En el numerador tenemos el primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más B al cubo. En la parte de teoría, y dependida de la práctica que nosotros dejamos, esto es un producto notable. Este producto notable lo vamos a escribir, se acuerda que era A más B al cubo. A más B al cubo se define como todo esto que está acá, ese tema iluminado simplemente vamos a escribir esto que viene aquí. Ahora, ¿qué sucede el denominado? El denominado tengo este producto notable, A más B al cuadrado, y le estoy sumando a un término. Y que es que vamos a hacer aquí, vamos a extender, este producto notable. Ustedes se recuerdan que la verdad que ahorita dijimos que esto era la diferencia al cuadrado. En este caso tengo A menos B al cuadrado, que era A al cuadrado menos 2 veces A al menos B, más B al cuadrado. ¿Qué le dicen? El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ahora, a esto le estamos restando 4AB. ¿Qué significa? El día de que si A menos B al cuadrado le resto 4AB, le sumo, perdón, le estamos sumando 4AB. Si yo le sumo 4AB a este término, sería a esto sumar de 4AB que tenemos, sería entonces, este término primero. Luego le estoy sumando 4AB. ¿Qué obtenemos aquí? O sea, desde A al cuadrado, que vean 4 acabamos, se están afectando en absoluto. Pero 4AB me quito 2AB, como resultado tengo 2AB. ¿Qué significa? Que lo que está en el denominado es lo mismo que A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. ¿Y quién es? Es este mismo número que me decimos, ¿no? Porque recuerden que esto que está aquí, o sea, que es este mismo pero con este signo, ¿no? O sea, que significa que todo el denominador es otra forma de decir que al final esto es A más B elevado al cuadrado. Entonces, observen que esta expresión que usted tiene aquí, es lo que vamos a sustituir en el denominador. Lo que usted tiene acá, es lo que vamos a sustituir en el numerador. ¿Cómo quedaría esa expresión? Observadlo. En este caso, el numerador va a quedar como A más B elevado al cubo. ¿Sobre qué? Sobre esta expresión que usted tiene aquí, que es A más B elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos ahí? Aquí tenemos la división del mismo término, pero con potencias diferentes. ¿Qué aplicamos? Como tenemos la misma base con potencias diferentes, copio la misma base y dentro de los exponentes, en este caso 3 menos 2, me daría 1. Es lo mismo decir que al final todo este completo, tiene que sobrevivir 1 del numerador. Por lo tanto, el resultado de toda esta expresión es A más B. Quiere decir que al significado del máximo, la expresión que nos está dando el enunciado, vamos a concluir que el resultado es la observación. Entonces, la línea, la técnica de cómo resolver este ejercicio es cómo vamos a reescribirlo, por ejemplo, con tablas, por ejemplo, la parte de la potenciación, con todas las operaciones básicas vamos a hacer trabajos para simplificar las expresiones.